bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy voy a les traigo un vídeo para poder mostrarles cómo podemos convertir archivos multimedia en este caso vamos a convertir únicamente lo que vendrían siendo vídeos audios e imágenes para lo que vendría siendo los vídeos y audio vamos a utilizar un programa de consola no se asusten no es nada difícil ni la instalación ni el uso del mismo bueno pues sin nada empecemos para si no tenemos el programa instalado es muy fácil de instalar en cualquier distribución de ubuntu debia la instalación sería como normalmente instalamos por consola digamos el sudo el programa se llama ffm pg con esto sudo apt install ffm pg le damos enter ponemos nuestra contraseña y nos instala el programa a mí no me lo instala ya porque ya lo tengo instalado acá dice que tengo ya instalada la versión más reciente así que pues ya lo tengo este para otras distribuciones como podría hacerlo este fedora arch linux centos pues en la descripción les voy a dejar los códigos para ver cómo podemos instalar una vez que tenemos instalado el programa únicamente tenemos que ir a la carpeta por ejemplo en este caso de vídeos como que aquí tengo un vídeo que está en formato avi vamos a las propiedades está en vídeo de tipo avi lo abrimos y reproducimos de hecho el vídeo de la intro y se reproduce el vídeo bien para convertirse únicamente hay que abrir la consola y red y dirigirnos hacia esta ruta donde se encuentra hasta este directorio o podemos dar clic derecho en mi caso aquí clic derecho y aquí puedo darle abrir el terminal aquí y llámelo me abre la terminal en la ruta en la ruta que quiero aquí vemos la ruta sería home mi nombre de usuario el nombre del directorio no está y la carpeta que en este caso es vídeos después de que estamos en la ruta ya únicamente hay que agregar el nombre del archivo y voy a copiarlo junto con la extensión y hay que agregar el nombre del programa que instalamos ff mp mp efe y un parámetro y luego le damos el nombre del vídeo hay que agregar después de esto hay que poner el nombre del vídeo al que queremos que quede como resultado o el que he convertido por ejemplo para poner vídeo convertido punto y muy importante agregar la extensión tanto aquí en el nombre como en el resultado entonces hoy no voy a poner mp4 vamos a darle un enter y empezaría la conversión aquí nos arroja algunos parámetros por ejemplo de los frames y luego nos agrega otro de los el tamaño que va obteniendo y cuando termina pues ya nos manda estos estos pues estas letras en azul depende del formato verdad acá normalmente siempre nos manda hasta este punto ahorita me mando más información aquí está este punto ya es que esta vídeo termina ya está convertido y aquí tenemos el resultado lo abrimos y pues empieza el vídeo para producir verdad ya hasta este punto pues ya lo tenemos en otro formato en mp4 que fue lo que convertimos aquí lo tenemos en mp4 el vídeo el vídeo original está en formato avi ok y de esta forma quedaría el vídeo ya en mp4 bien pues esta es la forma de convertir los los vídeos bueno para la conversión de audio pues de igual de manera nos vamos a la carpeta de audios la misma rutina damos clic derecho abre terminal aquí y vamos a utilizar exactamente el mismo programa con los mismos códigos no cambia absolutamente nada igual el nombre del archivo por ejemplo vamos a agregar f fm pg y luego hagamos el parámetro y que este es un comando que tiene que llevar el este programa luego vamos a poner el nombre del archivo con la extensión music punto wv a agua luego vamos a agregar el audio que queremos resultados que vamos a poner audio audio punto lo voy a convertir a mp3 damos un enter y empieza la conversión cabe mencionar que la conversión tanto de vídeos y audio va a durar dependiendo del tamaño y de la duración del vídeo o audio en este caso a veces por ejemplo en he convertido algunos algunas películas de duración de una hora y media y normalmente dura alrededor de unos 30 minutos la conversión y es un poco tardador no está un poco rápido que vemos pero efectivo bueno aquí tenemos el audio ya que ya terminó la conversión como mencionaba aquí menos más de mensajito que hasta aquí es donde el audio se ha convertido y aquí nos manda el resultado lo abrimos ya no está reproduciendo el audio y el original pues es el mismo no solamente hay que ver que están en formatos diferentes uno está en formato mp mp3 el otro está en formato wav y así es como queda bien después para finalizar tenemos la conversión de imágenes ok bueno para la conversión de imágenes vamos a utilizar un programa que se llama x n convert podemos ir a abrimos un navegador hagamos el nombre x n convert y aquí nos vamos al primer link que sería bach y más convert abrimos y acá nos aparece este programa yo sé que hay muchos programas que podemos utilizar y que sabemos utilizar por ejemplo cualquier programa de edición de imágenes photoshop y ilustrator en cualquier otro de los programas que pueda haber podemos convertir imágenes pero en este caso yo estoy hablando de un conversor de imágenes que convierte imágenes a gran escala o múltiples imágenes a la vez obviamente al mismo pues a la misma extensión verdad de imagen aquí les tengo este por ejemplo este x n convert lo tenemos disponible para windows mac y linux en sus versiones de 64 32 bits en este caso pues en linux le damos a 34 bits que tengo y nos va a descargar el archivo punto de para mi distribución una vez que está descargado nos vamos a la carpeta de descargas luego que tenemos el archivo lo abrimos y no lo abre con el instalador de paquetes verdad en este caso es discover en cadena y lo vamos a instalar yo ya lo tengo instalado así que no le voy a dar después de eso vamos aquí tenemos voy a agregar más imágenes vamos a ver está en 12 la voy a agregar al donde están las imágenes que vamos a utilizar que tenía solamente una bien ahora vamos a cerrar esto y vamos a abrir el programa x n convert vamos aquí tenemos aquí tenemos la interfaz no es muy difícil la verdad aquí nada más es para agregar las imágenes las imágenes las podemos agregar desde este botón o podemos agregar un folder completo como nosotros lo necesitemos o únicamente les digo aquí en el archivo seleccionar nuestras imágenes arrastrarlas y ya con eso quedará ahora por ejemplo la ruta donde está sería home la voy a copiar quiero que quema acá mismo vuelvan a se vuelvan aquí mismo se pongan las imágenes que queden convertidas luego aquí nos vamos a la salida y aquí es importante que donde tenemos que agregar el folder la ruta donde queremos que se queden las imágenes resultante ya estaba ahí imágenes luego de eso aquí hay que elegir ahorita tenemos bueno este es un archivo de yo no creo que lo pueda convertir porque es un archivo de guin que lo voy a quitar ahorita no es una imagen todavía es un archivo de edición para quitarla pues la seleccionamos le damos a remover la que queramos eliminar o le damos a remover todas y no las necesitamos bueno después de eso le voy a a dar aquí en output estaba aquí vamos a cambiar el 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 tipo de ahí ahorita las tengo estas son jpg una png bueno vamos a convertirlas al por ejemplo a web y este formato estos formantes que utilizan las páginas web aquí la tenemos todas las imágenes se van a convertir este formato así que le vamos aquí una vez que ya tengamos los parámetros de donde queremos guardar las imágenes y el formato pues simplemente le vamos a dar a convertir vamos a ir acá vamos a convertir y empezará la conversión y nos arrojará la imagen aquí con el prefijo de result todas las que tengan result son las imágenes resultantes así que en este caso la de result la convertida web y aquí tenemos esta otra de web web y web pero todas estas de estas son las que originales y estas son las convertidas y así es como convertimos imágenes de más escala si podemos agregar de una imagen hasta una aprobada verdad pero agregado hasta casi unas 30 imágenes y no funciona correctamente convirtiéndolas a la vez de la manera rápida porque sería muy complicado en algunos de los programas que les mencioné por ejemplo abrirla por ejemplo el photoshop abrir guardar como y cambiar el la extensión y así estar de una por una como que es muy poco proceso tardado este programa pues nos agiliza esto haciéndolo de manera muy muy rápida bueno amigos pues eso sería todo en este vídeo espero les sea de utilidad si les gustó denle like comenten compartan y suscríbanse nos vemos en el siguiente vídeo